Para cantar el corrido Voy a jalar mi acordeón Se lo de mi hijo también Humilde de corazón Allá en la Sánchez Tahuada Se pasea en su Rubicón En Culiacán, Sinaloa Seguido lo ven tomando Con un 70 en la mano El viejo anda disfrutando Paseando por el salado Y también por el dorado Por ahí le dicen el gordo Y otros le dicen el neto Es un hombre muy contento Siempre lo mirarán serio Con su escuadra bien fajada Ahí lo miran en Tijuana De Riva, Tijuana y Culiacán Sinaloa, compañero Y un saludo Pa' su carnal Que anda bien firme en el camino No le gustan los problemas Ni tampoco ser corriente Es humilde y muy valiente Él es gente con la gente Respeta a quien lo respete Cien por ciento Tijuanaense Desde chico ha batallado Pero nunca se ha rajado Pa' llegar a donde ha llegado Vieran como me ha costado El apoyo de su esposa Ese jamás le ha faltado Un saludo para Armando Por el apoyo que me ha dado También para mis primos Daniki que andan activos Que me toque a Danfeli Ya me voy Ya me despido